El día de hoy les voy a compartir cómo leer los valores nutrimentales en las etiquetas de los productos que compran en el supermercado. Este es un tema que cambió completamente mi vida, cambió la forma en que puedo comprar al día de hoy productos en los supermercados. Recuerden que cuando estamos hablando del alto desempeño humano, la nutrición es quizás uno de los primordiales puntos que tenemos que tocar. He estado hablando en vídeos pasados de cómo aumentar el sistema inmunológico, cómo protegerse y obviamente este es un tema que sin duda el saber comprar productos te va a ayudar a ganarle la batalla a cómo te engaña literalmente la industria que fabrica todos los alimentos que consumes. Por si no lo sabías, el 95 por ciento de los productos que consumes al día de hoy en los supermercados son faltos de nutrientes, son comidas que nada más están llenas de calorías vacías y que si no sabes por qué no puedes bajar esa pancita o si no sabes por qué no puedes perder peso, el día de hoy esto que te voy a enseñar es prácticamente va a cambiar, va a cambiar por completo la forma en la que consumes los alimentos de ahora en adelante. Si te puedo dejar algo de valor en cuanto a la parte de nutrición es esto. De hecho toda la gente que ha seguido mi programa de nutrición y que les enseño exactamente este tipo de cosas dentro del programa, ha logrado lograr resultados como el que están viendo aquí junto de mí. Estos resultados se dan simplemente por crear mejor conciencia y gente más educada para comprar alimentos y para saber qué es lo que te estás poniendo en el cuerpo. Así que escucha atentamente a los detalles que les voy a dar porque aquí está mucho del secreto de cómo poderle dar la vuelta a esto. No es tu culpa, te lo quiero decir, no es la culpa de nadie de ustedes. La industria de los alimentos los ha estado engañando por muchos años ya y ahora les voy a demostrar exactamente cuáles son algunas de las herramientas que usan para que ustedes sigan consumiendo productos, volverse adictos a estos productos y generar muchas de las enfermedades más comunes que conocemos al día de hoy. Entonces recuerden, siempre les estoy compartiendo vídeos para el alto desempeño humano. Este es el pilar del cuerpo y dentro del cuerpo obviamente entra la parte de la alimentación. Así que aquí le vienen los detalles. Vamos a hacer un pequeño close-up. Escogí uno de los productos favoritos que al día de hoy todavía sigo consumiendo, pero les voy a explicar cómo. La mayonesa. Compré algunas mayonesas en el supermercado, me di a la tarea de comprar unas mayonesas porque normalmente busco opciones saludables, busco opciones que sean lo mejor que pueda consumir en cuanto a productos y normalmente estoy viendo cómo las compañías comienzan a sacar nuevos productos, empiezan a proponer nuevas ideas y de repente me llamó mucho la atención porque vuelvo y repito, la mayonesa es uno de mis productos o condimentos o aderezos favoritos. Y entonces cuando me doy cuenta que están sacando mayonesas con aceite de olivo y aceite de aguacate, de repente vi un poco de luz al final del túnel. Dije, wow, por fin voy a poder comprar una mayonesa que esté mucho mejor preparada. Entonces me di a la tarea de irlas a comprar, las fui a revisar, fui a revisar las etiquetas y aquí les voy a enseñar cómo leer la etiqueta. En este caso les voy a hablar de un tema el día de hoy, es la mayonesa, pero esto aplica con cualquier otro producto que de hecho vayan a comprar en el supermercado. Así que vamos a hacer el close up para que lo vean exactamente y les voy a ir explicando a lo que me refiero. Entonces fíjense bien, aquí tienen tres tipos de mayonesa. Tienen una mayonesa que les promete ser hecha de aceite de oliva, aceite de oliva, aquí tienen otra mayonesa que les promete ser hecha de aceite de aguacate y por último tenemos una mayonesa casera. Esta está hecha con productos completamente naturales. Les voy a dejar la receta al final de este vídeo para que puedan hacerla en casa. Les va a tomar cinco minutos el prepararla y van a ver que va a ser uno de los aderezos más ricos que van a poder probar. Pero bueno, vamos a la parte de las etiquetas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está uno de los errores más grandes que se cometen cuando se están leyendo las etiquetas? Bueno, la mayoría de la gente se enfoca en esta parte de aquí, en el contenido calórico que tú vas a obtener por el producto que estés consumiendo y esto es una de las últimas cosas que deberías de hacer. Esto realmente no tiene importancia. Una, porque el día de hoy cualquiera que esté muy actualizado en la parte de nutrición sabe perfectamente que el contar calorías es completamente obsoleto. Por cierto, traté de tapar los nombres de las marcas, pero al final de cuentas cualquiera que compres en el supermercado en realidad no hay ninguna diferencia. Todos son exactamente lo mismo y ahora te vas a dar cuenta del por qué. Entonces, a quien le toca, le toca, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Esta partecita que ustedes ven aquí, en realidad es, digamos, no es que no tenga importancia, es simplemente que no es lo que les va a decir exactamente de lo que está hecho este producto. ¿Dónde se descubre todo realmente? Se descubre en la lista de ingredientes. Voy a tratar de hacer un close-up. Las letras son pequeñas, pero espero que lo puedan ver. Y si no, se los voy a leer en un momento más para que ustedes lo puedan entender. Acuérdense que esta mayonesa nos promete estar preparada con aceite de olivo, lo cual, si así fuera, sería una opción excelente, ¿verdad? Es uno de los aceites que quisieras consumir, aceite de olivo. Pero la realidad es otra completamente. El primer ingrediente es agua, el segundo ingrediente es aceite vegetal. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los aceites vegetales son quizás los primeros aceites que debes eliminar de tu dieta. Ya sea que sigas un programa de nutrición, que no lo sigas, ya sea que hagas lo que hagas, no importa. El aceite vegetal, y cuando hablo de aceite vegetal, te los voy a enlistar para que más o menos entendamos. Aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de cacahuate, aceite de girasol, aceite de cártamo, aceite de semilla de algodón. Todos esos aceites deben de salir inmediatamente de tu alacena. Solamente para que lo sepas, por si no estabas enterado, estos aceites al día de hoy, cuando se producen, se producen bajo altas demandas de calor, lo cual produce que el aceite se oxide. Cuando el aceite llega a tu cuerpo, ya trae un proceso de oxidación tremendo, lo que va a provocar las enfermedades crónicas más comunes en el ser humano. Dos de ellas son enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades del corazón, cuando se te tapan esas arterias, todo eso que está provocado es exactamente por ese exceso de aceites vegetales. Dos, colesterol hasta el cielo, hasta el tope. Esto es exactamente lo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Ya sea que te digan que es aceite de oliva o aceite de aguacate, y cuando tú vuelves a girar los ingredientes, y lo acerco nuevamente, y se van a dar cuenta que el segundo ingrediente es aceite vegetal junto con aceite de soya. O más bien aceite vegetal soya específicamente, lo cual todavía es más malo. Para mis amigos vegetarianos, nada en contra de la soya, simplemente que la soya el día de hoy, toda la que encuentras en el mercado no es pura. La soya no es que sea mala, es simplemente que la que ya estamos consumiendo al día de hoy, la que podemos consumir a la que tenemos acceso, simplemente ya no sirve tampoco. Entonces, malas noticias. ¿Por qué? Porque debes de eliminar esto automáticamente. ¿Cuáles son los aceites que tú quieres tener y que debes de consumir todo el tiempo? Aceite de coco, aceite de oliva, aceite de nuez, ya lo existe, ya lo hay, y mantequilla clarificada. Ahora, este tipo de aceites son los que debes de consumir, o este tipo de grasa. Todos estos tipos de aceites, ¿por qué son tan buenos? Porque se prensan en frío. Al contrario de todos los otros aceites que consumes actualmente, todos estos aceites que mencioné al final son prensados en frío. Y al ser prensados en frío no tienen oxidación, quiere decir que son grasas naturales que realmente te ayudan inclusive a perder peso. Entonces, quiero que hagamos el ejercicio de lo siguiente. Lo que te quiero dejar aquí el día de hoy es, quiero que te dejes de enfocar en esta parte de aquí. Olvídate del valor calórico por porción. Prácticamente no te va a servir de nada. Enfócate en los nutrientes. Porque no es solamente con la parte del aceite vegetal. Aquí está la parte clave de todo esto. La industria de los alimentos hace esto con el azúcar. De hecho, la cantidad de gente que ha tomado mi programa de nutrición sabe exactamente que dentro del programa les enseño los 60 nombres con los que la industria esconde el azúcar en los productos. Y tú vas a llegar y vas a decir, oh, no tiene nada de azúcar. Es cero de azúcar porque te lo van a poner en el contenido calórico. Pero cuando le das la vuelta a los ingredientes te vas a dar cuenta que está hecha de jarabes, de colorantes, de químicos, que es simplemente azúcar con otro nombre escondido dentro del producto. Si no lo sabías, todo esto te hace adicto al producto. Todo este tipo de aceites, todo este tipo de azúcares es lo que te mantiene adicto a un producto. Por eso la gente no puede funcionar al mejor de sus desempeños. No es tu culpa, es simplemente que este tipo de compañías, ¿verdad? Y por eso dije, no importa el nombre porque es exactamente lo mismo. Y así pusiera cinco marcas más, vas a darte cuenta que es exactamente lo mismo. De hecho, estas dos mayonesas van al bote de basura inmediatamente cuando terminemos de hacer este video. Las compré únicamente para mostrarles exactamente en dónde está la clave y dónde está el secreto para que no te sigan engañando y para que puedas seguir mejorando tu desempeño. Pero literalmente van al bote de basura cuando terminemos. Entonces, parte importantísima. Si tú realmente quieres elevar tu desempeño, si quieres transformar la forma en la que consumes alimentos, de cuidar un poco más lo que le estás metiendo a tu cuerpo, porque ya hablamos de que la alimentación entra dentro de la parte de uno de los pilares del desempeño humano que es el cuerpo, ¿verdad? Y tu cuerpo, mientras esté mejor, vas a poder funcionar de una mejor manera. Entonces, por otro lado tenemos esta mayonesa, que es completamente hecha en casa. Les voy a dejar la receta en este video. La van a ver a un momento más. Les va a tomar cinco minutos, como les dije antes, poderla preparar. Es uno de los aderezos más sencillos y que aparte de todo eso, cuando descubrí cómo prepararlo de forma nutritiva, cambió completamente mi vida porque el quitarme de la mayonesa realmente que me estaba doliendo. Así que, ahí lo tienen. Esta parte de cómo leer etiquetas, vamos a recapitularlo nuevamente. Olvídate del contenido calórico por porción, dedícate a leer los ingredientes que vienen en cada uno de los productos. Y en cuanto detectes aceite vegetal, en cuanto detectes azúcar, en cuanto detectes jarabe de maíz, en cuanto detectes cualquier cosa de este tipo. Ejemplo práctico en las sodas, ya sea la marca roja o la marca azul o cualquier otro color de soda o de refresco de soda que quieras consumir. Inclusive los más adictivos y los más dañinos para la salud son los que son light o cero azúcar o cero calorías. Todavía vienen más tóxicos que la regular, que el producto regular. No estoy recomendando ninguno, simplemente todavía te hace más daño ese tipo de productos. Una alta probabilidad de generar células cancerígenas en toda esta parte cuando consumes estos productos. Y simplemente es una forma de engañarte o de llevarte a que sigas consumiendo y te vuelvas adicto a este tipo de, ya sea bebidas, ya sea aderezos, ya sea salsa para espagueti, ya sea, y no importa, aunque diga orgánica. Aunque diga orgánica, revisa la etiqueta, revisa los ingredientes. Vas a darte cuenta que lo que has estado comiendo ha sido pura basura. Y el día de hoy ya sabes cómo leer la etiqueta. Ya sabes cómo tomar una decisión de compra. Al menos cuando estés comprando un producto, trata de que sea el mejor. O busca opciones caseras que siguen siendo las mejores al día de hoy. Si lo quieres ver de forma muy estricta, yo lo pongo de dos formas. Si no caminó sobre la tierra o no creció de la tierra, mejor no lo consumas. Así que ahí les dejo esto. Me imagino que les va a servir demasiado. Recuerda que todo esto está diseñado para elevar el desempeño humano. Este es uno solo de los pilares para hacerlo. Nos vemos pronto y recuerda, te queremos ver espectacular.